No sé por qué estás tan convencido que este error sea tan fatal y nos destruya a los dos Pensá muy bien en este amor, fue tan profundo No quieras destruirlo en un segundo Déjame decirte mirándote a los ojos yo Estoy arrepentida y me tortura este dolor De haber buscado una respuesta en otros labios Cuando sé que vos, con tu amor, estás dentro de mí Y aquí estoy con el alma en la mano Si pecar es tu mano, merezco una oportunidad Y aquí estoy con el alma en la mano Jugando en todo por el todo Desesperada, ilusionada, con tu amor Te propongo que tomes mi mano y nada más Sientes el calor, la llama no se apagará Mientras me lata el corazón, yo voy a amarte Y en el mar de tu ausencia voy a ahogarme Y aquí estoy con el alma en la mano Si pecar es tu mano, merezco una oportunidad Y aquí estoy con el alma en la mano Y aquí estoy con el alma en la mano Y aquí estoy con el alma en la mano Y aquí estoy con el alma en la mano Si pecar es su mano, merezco una oportunidad Si querrás de mi libertad Si querrás, dejo mi libertad Y le encadeno a tu palabra ¿Vale la pena si es mi condena por mi error? ¿Vale la pena si es mi condena por mi error?